Ya sabes, mi doña, mi doñita, si me compra la refri, le regalo la plancha, si me compra la plancha, ya no le regalo la refri, porque no es lo mismo, son precios diferentes. Él es Paco, uno de los herederos de Don Juan, un muchacho humilde y trabajador. En este pasaje comercial, conocerá al amor de su vida. Tú eres Sammy, ¿no? La bailarina. Sí, soy yo. Yo también bailo, mire. De mi pie. Pero la facha no le ayudará. Habla serio, pañaño, no me está pateando el perro. Uno tiene lo suyo, tiene su gracia, lo que pasa es que, pañadito, pañadito soy otra cosa. Los hijos de Don Juan, cada cual con su local. Muy pronto, cortese mi canal.